Guatevisión presenta También la población en este caso tiene que comprender que nuestras peticiones es por el beneficio de la atención a nuestros pacientes. En noticias nacionales, saludistas aseguran que esta mañana realizarán bloqueos en las principales carreteras del país. Esto como medida de hecho ante la falta de pagos de salarios y al desabastecimiento de medicamentos y alimentos. Al menos cinco puntos serán tomados por los inconformes. Tras una revisión general, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se descarta daños tras el sismo de magnitud 5.1 que sacudió gran parte del territorio nacional y que tuvo epicentro en Escuintla. En video quedó registrado el aparatoso accidente entre un bus rojo y un transmetro en la zona 1. El incidente dejó 10 heridos y las imágenes revelan el preciso instante donde las dos unidades de transporte público chocan entre sí. La Corte de Constitucionalidad fija su postura tras la captura del magistrado suplente Héctor Trujillo en Estados Unidos involucrado en el caso de corrupción de la FIFA. Y señalan que no lo destituirán hasta no analizar el informe sobre su situación legal que ha sido solicitado a Cancillería. Y la crisis económica que vive el país por la baja recaudación sigue afectando a varias instituciones. Dieciséis programas del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional sufren recortes que ponen en riesgo los esfuerzos para combatir la desnutrición en el área rural. En Noticias del Mundo, la oposición venezolana festeja la obtención de la mayoría calificada tras tener 112 escaños en los comicios del pasado fin de semana. Grupos Pro Maduro afirman que defenderán al gobierno con todo lo que tengan a la mano. Y en más información internacional, las fuerzas de seguridad ordenan que la policía chilena regrese a resguardar los estadios tras los lamentables incidentes que se registraron entre los seguidores de los equipos de fútbol Santiago Banderers y el Colo Colo por la última fecha del torneo de apertura. Vamos a hablar este día de la desnutrición en nuestro país. Valento dice un informe reciente, Valenta la baja en la desnutrición en nuestra Guatemala. Hoy hablamos entonces con las personas responsables de hacer que disminuya este mal entre menores. Concepción y Escuintla disputarán la final en la Primera División. Noticias del Deporte Internacional, hoy es la última jornada de la Champions League. Termina la espera para Kim Kardashian, dio a luz a su segundo bebé. Y Selena Gómez más sexy que nunca en el adelanto de su nuevo video. Muy buenos días Guatemala, así nos estamos despertando martes 8 de diciembre del año 2015. Y le decimos buenos días Chapines, buenos días mundo. Es un bello amanecer el que nos está regalando esta jornada y tenemos que apreciarlo y aprovecharlo desde muy temprano. Son las 5 con 50, hora de despertarse y de empezar a trabajar por esos sueños. Así estamos despertando en nuestra Guatemala un día después de festejo, celebración y tradición, ¿verdad? ¿Cómo están amaneciendo ustedes? Esperamos que desde ya estén teniendo un excelente día, una excelente mañana. Y claro, listos para hacer lo mejor de este martes 8 de diciembre. Y así será sin duda alguna, pues lo estamos comenzando de la mejor manera, con su compañía del otro lado. Así que le damos la bienvenida a usted, ya aquí parte del equipo de Iba a la Mañana presente y listos con toda la información. Buenos días a todos. Muy buenos días, buenos días a los reyes, ¿cómo amanecieron? Igualmente, sí, me gustó vernos. Igualmente. Es especial para la rey católica, oye, para la Virgen de Concepción. Inmaculada Concepción. Así que es una fecha tradicional, por eso ayer se llevaba esta limpieza a cabo y hoy la estamos recibiendo a la Virgen. Iniciando ya esa época oficialmente de Navidad, ¿verdad? Y con todos los festejos y tradiciones que ella contrae. Ay, qué alegre, la verdad. Y nosotros muy contentos de estar aquí con todos ustedes, amaneciendo junto a ustedes una vez más. Y yo creo que lo que muchos nos preguntamos es cómo estará el clima, ¿verdad? Es parte de lo que nos preocupa. Yo no he sentido tanto frío, yo no he sentido, pero tal vez los reyes nos han frío un poquito más. Sí, así es, desde el día domingo pues vemos que se han incrementado y han subido las temperaturas nuevamente. Tenemos una temperatura actual de 17 grados centígrados con una sensación térmica de 16. Esto que nos indica que sí, las temperaturas están subiendo. Sin embargo, en el altiplano occidental siguen bajando estas temperaturas. El sol estará saliendo hoy a las 6 con 15 minutos de la mañana y se estará ocultando a las 5 de la tarde con 32 minutos. Las probabilidades de lluvia disminuyen a un 10%. Recordamos que los últimos días hemos tenido un 40%, ahora se disminuye a un 10. Y se espera que para este martes salga sol mezclado con nubes. Temperaturas máximas que tendremos de 24 grados centígrados y vientos del norte de 15 a 30 kilómetros por hora. Por la tarde se presentan algunas nubes y las temperaturas podrían bajar hasta 14 grados, que sería nuestra temperatura mínima para el resto de la jornada. Pero más adelante vamos a estar hablando de cómo se encontrarán las temperaturas para el resto de la semana, para los próximos cuatro días ya iniciando el fin de semana. Y también cómo se encuentran las extremas para todo el territorio nacional y cada uno de los departamentos. Más adelante me den la noticia. Muchas gracias. Estaremos esperando estos datos entonces para prepararnos. Y nosotros tenemos que empezar a repasar la información que tenemos ya en nuestra mesa. Nos trae Prensa Libre las noticias que conocemos a continuación. Vemos entonces el titular central. CC falla a favor de indígenas en Izabal. Propiedades se localizan en El Store y en Livingston. Registro de fincas a nombre de particulares tenía vicios, dice la noticia. A parte vemos aquí una fotografía que nos habla de una turba que incendia autopatrulla. La captura de dos mujeres que la población quería linchar originó disturbios en la democracia escuintla. Y también los fogarones abren ciclo navideño en la víspera de la fiesta de la Virgen de Concepción, vecinos de Antigua Guatemala, encineran un diablo lleno de cohetitos. ¿Qué más está sucediendo a nivel nacional? Crímenes atroces capturan a mecánicos que ultimaron a cliente. Y en otros hechos va a juicio hombre que mató a su esposa e hija. En el plano internacional, voto es una bofetada, dice Maduro. Oficialismo reconoce victoria de la oposición política venezolana. Y nos vamos ya al interior de este matutino que ya está también llegando a sus hogares para repasar la primera noticia. En primer plano tenemos lo siguiente. Fincas se ubican en el Story Livingstone CC. Ampara a ocho comunidades por reclamo de tierra. Se determinó que las inscripciones registrales tienen vicios. La Corte de Constitucionalidad por mayoría amparó a ocho comunidades indígenas del Story Livingstone y Zaval. Por considerar que les pertenecen 247 caballerías y ahora pueden seguir con las gestiones para regularizar sus propiedades. El máximo tribunal determinó que fueron falsificadas las escrituras de los supuestos propietarios de los inmuebles y que el instrumento público carece de validez. Por eso entonces deciden amparar a comunidades indígenas. Vámonos a ver qué más presenta este matutino. Crece interés por gabinete. Anuncio de ministros está previsto ya para la última quincena del año. La transición va en su fase final. Mientras espera la designación de gabinete en el país, Jimmy Morales se encuentra en Estados Unidos y ahí lo vemos en una fotografía. El gobierno saliente se encuentra a la espera de que Jimmy Morales y Jafet Cabrera presenten a sus ministros y secretarios designados para continuar con la última fase de transición que consiste en entregar información específica de cada una de las instituciones a los funcionarios entrantes. Se espera entonces que ya para la última quincena del año se den a conocer los nombres de este tan esperado gabinete. Llevamos tiempo queriendo conocer el gabinete, ¿verdad? Evaluación no muestra avances significativos. Rezago de graduandos en matemática persiste. Solo 8.5% de los estudiantes evaluados superó prueba en el 2014. Fue de 8.47. Ahí vemos entonces esta evaluación. El logro en la prueba de matemática efectuada a graduandos de diversificados se mantiene en 2015 respecto del año pasado. Es importante, dicen mostrar que el logro varía según ciertas características. Ahí vemos una infografía que nos data lo siguiente. Desempeño nacional en matemática. El logro es de 8.51%. No logró 91.49%. Los establecimientos evaluados fueron 3.837. Y los estudiantes graduados evaluados fueron 149.652. Noticias que también estaremos repasando nosotros más adelante. Pero recuerde que las redes sociales están habilitadas desde muy temprano para que usted nos deje sus comentarios con la pregunta del día. La vamos a conocer a continuación y la ponemos en pantalla. Ya saben que esto lo habíamos comentado hace unos días, pero ahora ya vuelve a resonar porque se acerca la fecha para que un nuevo tablero esté instalado dentro del Congreso. ¿Qué opina entonces de este gasto, de este gasto más bien dicho, del Congreso de 10 millones de quetzales? Porque eso es lo que se pretende invertir en la instalación del tablero electrónico y sistema de sonido en el Congreso de la República. ¿Usted qué opina? Bueno, nosotros estamos listos para recibir sus opiniones. Hashtag BLM Noticias o si no, hashtag gasto Congreso. Ahí tenemos entonces. Deje sus comentarios. Ya más adelante estaremos compartiendo parte de sus respuestas. Un gasto importante para un tablero que poco se usó y que ha dejado de funcionar. Hablemos al respecto. Porque eso fue la excusa muchas veces en el ciclo que el tablero electrónico estaba fallando. Esperamos que si se llegue a comprar este no. Y ahora por problemas de electricidad dice que se arruina por completo. Así que platiquemos más adelante de lo que está sucediendo dentro del Congreso.